No te preocupes, se arregla Todo en la vida se arregla Y aquello que no se arregla Es que en verdad no está en regla No te apasiones, ten calma Toma la vida con calma Dale tranquilidad a tu alma No conseguirás nada si no te calmas La vida son cuatro horas La vida a lo largo no es nada Si no aprovechas ahora Al final no habrás vivido nada Y no tengas tanta prisa Tómatelo todo con risa Disfruta el aire y la brisa Nunca pierdas tus premisas No te apures, no te aflijas Si te equivocas, mejor que corrijas Si no das nunca en la diana A lo mejor aciertas mañana La vida son cuatro horas La vida a lo largo no es nada Si no aprovechas ahora Al final no habrás vivido nada No te apasiones, ten calma Toma la vida con calma Toma la vida con calma Dale tranquilidad a tu alma No conseguirás nada Si no te apasiones, ten calma Si no te calma Si no te calmas La vida son cuatro horas La vida a lo largo no es nada Si no aprovechas ahora Al final no habrás vivido nada y no tengas tanta prisa, tómatelo todo con risa, disfruta el aire y la brisa, nunca pierdas tus premisas, no te apures, no te aflijas, si te equivocas mejor que corrijas, si no das nunca en la diana, a lo mejor aciertas mañana, la vida son cuatro horas, la vida a lo largo no es nada, si no aprovechas ahora, al final, no habrás vivido nada, no te preocupes, se arregla todo, se arregla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!